Ese no sale oscuro Amir, dígale hola papá Amir Amir con 8 años Y Kalin con un añito 2019, julio 15 Ay, se fueron y me dejaron Please don't go Please don't go A baby son Please don't go Please don't go Yamir Salude Mira la cámara ¿Cuál es tu juego favorito, artista Amir? Todos los que sean de Mario ¿Por qué? ¿Desde qué momento empezaste a iniciarte con los juegos de Mario? Hace mucho tiempo, pero después lo había dejado a juegos de terror y luego empecé con Mario, ya que me gustan los obstáculos y juegos de saltar, plataformeros ¿Cuáles son tus estudios? ¿De qué? Primaria, teatro, estás estudiando teatro Primaria, teatro Te estoy haciendo una entrevista Teatro y también Tu nombre artístico Tu nombre artístico es Amir Gassi No, Mirs 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 Tu nombre artístico Y tú Yo, yo quiero crear, cuando sea grande, crear un juego plataformero que se llame Super Mirs Advents Se trata de que en un reino muy lejano Tú eres un reino y a mí eres una reina Pavela, mami Venga, mami Tiene que salir en la entrevista Somos los príncipes, pero se roban a Calín unos monstruos, a un mundo malvado donde vive un rey que se llama Lagorón Es un dragón, entonces que yo tengo que pasar obstáculos y de todo para llegar a la guarida y rescatar a Calín Está bien, pero no, tú puedes contar ahorita todo, no tan cerca Hola, mi papá Ah, o sea que esa es tu familia Sí ¿Cómo se llama tu hermanito? Calín ¿Y tu mamá? Ya se le olvidó cómo me llaman No sabe cómo se llama Madre Ah, está bien, ese es mi chinote